Income Expo presentó las nuevas tendencias del mercado y las mejores marcas con productos innovadores en el campo de la tecnología. Hoy nos reunimos con los fabricantes más importantes de la industria, entre ellos Microsoft, HP y Epson, junto con nuestra familia de distribuidores a nivel nacional para informarlos a todos de las últimas tecnologías que han salido y también para brindarles capacitaciones que les van a ayudar a ellos a entender las nuevas tecnologías que han llegado al mercado. Income Expo, una ventana a la nueva tecnología y contenido que ayuda al desarrollo de su negocio.